Hola, ¿qué tal mis cracks? Los rayados logran un triunfo vital en casa de Cincinnati con gol del ex Brandon Vázquez. Fernando Ortiz dispuso un plan disciplinado, casi militar. Sabedores del peligro del Cincinnati que ha azotado en el pasado a equipos de la Liga MX, los rayados intentaron abarcar la mayor cantidad de espacio posible en el campo del Ticwell Stadium, sobre todo, para tratar de frenar el talento del conjunto de O'Hill. No te pierdas de los buenos momentos por la acidez porque define Brandon Vázquez. De pierna derecha ante el servicio de Max y Mesa, pero quien inició la jugada fue Esteban Andrada, en propia área del equipo de Monterrey. No finaliza Vázquez, de pierna derecha, remate Tío Pelón nos hace más tricos a ras de piso, que intenta despejar Roman Celentano. Se le escape entre el guante, van blanco y va al fondo, para que en 24 minutos, tiempo de juego. El marcador Tigo donde vive el fútbol dice, Cincinnati 0, Monterrey 1, comentario Columbia. Y con un país en sintonía diría Don Ronald Villalobos, frase ya nunca dicha, no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar, así lo hace el equipo de Monterrey. Las opciones, en su mayoría en estos 25 minutos, las tuvo el conjunto del Cincinnati, pero el que llega al gol Alcacelcer, no te pierdas los buenos momentos por la acidez para poner el 0 por 1. En el marcador Tigo donde vive el fútbol, así lo relató Ronald. La jugada la inicia Andrada, que se complementa muy bien con Jesús Gallardo, que ve como corre por la derecha Maximiliano Mesa, levanta la cabeza, Brandon Vázquez se la pide, ahí la recibe cerca del punto de penal, y con un hombre a la par, se da vuelta, dispara, se ve sorprendido Roman Shalentano, y no pudo evitar que el balón hiciera contacto con los cordeles. Jugada de 4 o 5 piezas, pero tenía que terminar con una flor, cuesta toda esa colección de jugadas en el equipo de los rayados, para poner el marcador 0 por 1, el equipo mexicano, arriba, parcialmente, frente al conjunto del Cincinnati, Dennis. Y si el dolor de Marita para la casa, y no tiene gol al Cacelcer, don Luis. Bueno, yo creo que si Monterrey ubica a sus 11 futbolistas y la banca en el marco, me atrevería a apostar que el Cincinnati hace un golazo desde media cancha. Es la octava, novena ocasión, pero así, en la boca del marco, que Boupensa, Corey Verge ya no está, Sergio Santos que ya se le fueron dos, el mismo Luciano Acosta, es una cantidad increíble de opciones, es para que sencillamente el Cincinnati estuviera ganando el partido 2-1, 3-1, tal vez un marcador más elevado o no. La falta de puntería, la falta de tranquilidad es lo que ha privado al equipo caza, sobre todo con un hombre más, en la segunda parte, de poder lograr el 1 por 1 en el marcador Tigo, Gustavo, donde vive el fútbol. Ah, Monterrey mantuvo la serenidad, pero enfrentó un muy difícil segundo tiempo con un Cincinnati que adelantó líneas y que estaba enfocado en el empate a toda costa. Las cosas se complicaron para los mexicanos al sufrir una expulsión de Rodrigo Aguirre a los 70 en una acción absurda, tenía apenas unos minutos de entrar al encuentro y sin el balón en juego. Bueno amigos, hasta aquí este video, gracias y hasta la próxima.